El Día de Dosis El Día de Dosis ¿En qué artista estás inspirado para crear tu arte? En Agnes Cecil, es una artista italiana Su técnica con la corela es bastante alucinante Y no es nada mayor que yo, es casi de mi edad Es una gran inspiración para mí También está Sandra Dieckman, que es de Inglaterra Y me gusta bastante porque está la conexión de los animales así como yo Y me encanta porque a veces cosas que yo hago me recuerdan bastante lo que ella hace Como que wow, 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 sí, pues somos igual Paper Fashion, que me encanta su simplicidad con la acuarela y a veces con acrílicos Además que sea muy diferente a lo que yo hago Me encanta porque es simple, es sencillo, pero es su toque Y por último también está a mí ya sé aquí por el hecho de que es una gran mente Que sabe cómo de verdad trasmar la realidad en sus películas Y ahora mencionaste que tienes bastante una conexión animal y humano Que es también lo que vemos acá en cada cuadro Cuéntanos qué significa esa conexión animal-humano para ti Es bastante por el lado que me gusta representar las emociones o sentimientos con cada animal Con cada cosa que intento comunicar, como que busco un animal que sea apropiado para cada ilustración ¿Cuáles son las técnicas que usas para cada ilustración? La mayoría de mis ilustraciones se basan en acuarelas A veces como que intento jugar con la tinta china Es más que todo a base de manchas, que dejas que los colores se combinen O a veces hago el intento de que yo misma los mezclo y cosas así A veces también hago el hecho de orgánico, como el conejito de aquí Que recién está empezando pero aún no ha terminado Como que intento buscar cosas que se puedan combinar, no sea solamente acuarelas ¿Cómo empieza cada ilustración de Sari? Primero, a ver, si quiero realmente crear algo que es algo que realmente siento O en el momento, me empiezo como que a bocetear, ¿no? Hago algunos collages en mi computadora para poder buscar referencias, ¿no? Y después de eso ya me siento y ahí ya dejo que fluya ¿Y cuánto te suele demorar así una ilustración tuya? Antes creo que me demoraba menos, ahora creo que más No sé si es bueno o malo, pero a mi parecer creo que bueno O sea, le dedico un poquito más de tiempo Y como que intento perfeccionar las cosas que antes no hacía bien Estoy intentando hacerlo más real, desligarme lo que era un poquito más cartonizado, ¿no? ¿Has llevado algún curso de ilustración, pintura o eres simplemente autodidacta? Sí, algunas, pero más que todo autodidacta, ¿no? Yo algunas veces llevo algunos talleres en la Escuela de Villas Artes Pero ahí no tienen cursos de acuarela, específicamente acuarela A no ser que estudies ahí dentro, ¿no? Que seas un estudiante de verdad, ¿no? Como taller Esa artista de Italia, como que ahí ya tiene videos en speed painting Entonces como que empecé a ver bastante cómo es el procedimiento que hace Que es lo primero que hace, que es lo que luego hace Entonces así empecé a manejar un poquito mejor las acuarelas ¿Y crees que es posible vivir de tu arte en un medio como el nuestro, en el Perú? Yo creo que es difícil, pero no imposible Es un poco difícil intentar saber o mantener el equilibrio O tal vez saber qué es lo que tú quieres, ¿no? Si es algo comercial que tú quieres hacer O de verdad tú estás buscando ser algo diferente Finalmente, Cristi y Sari Cuéntanos qué podemos esperar de ti este año 2015 ¿Dónde te podemos encontrar? A ver, el 2015 como te dije, como que estoy experimentando nuevas cosas Y pienso seguirlas llevando, ¿no? Salir adelante con eso Y bueno, me pueden encontrar en Facebook como Cristi Sari También pueden encontrar mis cosas si es que quieren algunas ilustraciones En artpins, pines y esas cositas Pueden encontrarlo en la tienda Arkani Que también lo pueden encontrar en Facebook Y está en el Centro Comercial de Arenales 228 al INSE Hola, soy Cristi Sari Y un saludo especial para Dosis Cultural Negativa Chao Chao Chao